Hola, bienvenides a la nueva temporada de Es lo que hay. Es posible que hoy tus energías se sientan desvanecidas. Yo os sugiero que apostéis para el lila. Yo hoy vengo empapada de lila porque ya no puedo más con mi vida. Así que a ver si me levanta un poco los chakras. En esta temporada apostamos por los astros. El día 23 el sol ingresa por Virgo. Pero, abandona a Leo y serán ahora los signos de Tierra los que se verán beneficiados por esta benévola energía. Así que no se diga más. ¡Dentro intro! Hola amigues, aquí estamos un día más, más cerca de los astros, Paula. Rozando el sol. ¿De qué va el tema de hoy? Hoy venimos a hablar de un tema muy presente a día de hoy en la generación Z. Aunque yo este tema ya lo consumía de antes. Bueno, es que tú con tus 43 años de experiencia, mucho has vivido tú. De verdad, ya vamos a dejar claro que no soy tan vieja. Bien, vamos a hablar de la astrología, Sara. Y para ello tenemos a la invitada ideal, nuestra bruja de internet. Yo la llamaría así. Totalmente de acuerdo. Creadora de la fabulosa cuenta de Instagram Charcastrology. ¡Ella es Charas Vega! ¡Hola! Bienvenida. Es lo que hay. Encantada. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Pues muy bien, la verdad. Yo he de decir que he leído tu biografía, pero la he resumido muchísimo porque esta persona y yo tenemos en común una cosa y es que te aventuraste a estudiar dos carreras, periodismo y audiovisuales, ¿puede ser? Es que es una cosa rara. ¿Qué hiciste? Es una especie de doble grado, pero no. ¿Sí? Y luego hice dos másteres. Y luego dos másteres. Uno de dos años. O sea, esta persona hasta día de hoy ya se ha estado estudiando. Sí, sí, ha estado estudiando hasta hace nada. Sobrecualificadísima. Súper sobrecualificada. Pero bueno, mira. Es que es echarle muchas ganas, ¿eh? Sí. Y mucha salud mental. Horrible. Pero era como, no sé, estaba mal y decía, ¿es algún tercer máster? Venga. No, no lo hice, no lo hice. Pero, ¿y qué te llevó a ser la creadora de la cuenta de Charcastrology? ¿Cómo... ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció? ¿Cómo vino a tu vida? Bueno, realmente vino a mi vida. Mira, la primera publicación es el 5 de marzo de 2020. Coño, tampoco hace tanto. Sí, sí, sí. Hace dos años. Una semana antes de... Una semana antes de... Antes de... Exactamente. Y lo empecé porque yo estaba como en el primer máster. Estaba muy, muy estresada por el TFM. Y dije, voy a hacer algo que me quite como tensión. En plan, voy a... Todo mi tiempo lo voy a conducir a hacer algo que no me lleva a nada. Entonces dije, voy a abrir una cuenta de memes. Y la empecé así por los jajas. Cero posibilidades en mi cabeza de que esto fuera más. Y bueno, aquí estamos. De repente fue la pandemia y dije, bueno, la verdad que no trabajo. Porque además estaba media jornada. Y no estudio, pues voy a darle. Y fue súper bien. O sea, la pandemia me vino genial en ese sentido. Claro, todo el mundo estaba muy pendiente también de las redes, ¿no? Exacto. Pero bueno, que obviamente la cuenta no triunfaría si el contenido no fuera bueno. Vamos a decir las cosas como son. Un poquito también de peloteo por aquí a la invitada. Pero ¿cuántas horas le dedicas? Bueno, claro. Es que cuando empecé le dedicaba, publicaba casi un día, sí, un día, ¿no? Lo cual era demencial. Hombre, es que hay mucho texto. Sí, mucho texto, mucho texto. Y además había contenidos que yo que sé, tenía falta de ortografía. Simplemente por la cantidad. Y ahora pues me los intento currar más y tardo menos. O sea, tardo menos, tardo más, perdón. Y bueno, publico una vez cada semana, dos publicaciones por la semana. Pero lo de antes es que además que siempre he estado como trabajando a la vez. Así que es complicado. Bueno, el pluriempleo. Hombre, siempre presente. Siempre presente, Sara. Yo quería preguntar por Morbo. Sí. Y para saber si yo también me lanzo a esto. ¿Esto da dinero? No me dio dinero hasta pasado un año tranquilamente, ¿eh? O sea, tú ahora ganas. Yo ahora no gano dinero por publicación de Instagram. Yo la gran mayoría de publicaciones hago cero euros. Hago dinero cuando me viene una marca y me dice, oye, ¿quieres colaborar? O sí que tengo como... Hago ciertas publicaciones periódicas para ciertos medios. Por ejemplo, hago para Filming, hago cada X tiempo. Les hago publicaciones. Para Radio Primavera Sauna hago publicaciones cada X. Pero por publicaciones como tal, tampoco. Y tampoco te creas que he hecho tanta pasta. Ahora que tengo ya bastantes más followers, ya puedo empezar a... En plan, mi fee ya empieza a subir y ya puedo pedir dinero. Claro, ya tienes como una comunidad. Pero realmente es que crear contenido en Instagram, si no hay una marca detrás, nunca se... Claro, no es como YouTube que tienes por tal. Y como creadora de contenido sobre el horóscopo, ¿tú crees en el horóscopo? Esta es la gran pregunta que me hacen en todos sitios. Y yo soy una persona horrible porque es que me gusta dejarlo como un poco a la imaginación de todos. Pero como tengo enemigos de todos los lados, en plan, para la gente que cree mucho en el horóscopo, yo soy satán porque me lo tomo a risas. Y para la gente que no cree en absoluto, pues yo soy satán porque hablo del horóscopo. Así que mira, es que... Estás como en un limbo. Claro, en tierra de nadie. Como a mí me gusta pasármelo bien y me gusta la astrología, hago estas publicaciones. Y si quieres venir sin creer en la astrología, guay. Y si quieres venir creyendo en la astrología, también guay. Es como una aproximación que creo que mucha gente tiene. En plan, puedes disfrutar de algo sin creer fervientemente en algo. Pues ahora me siento muchísimo más cómoda. Y en esta conversación ya podemos hablar tranquilo. Sí, porque yo soy la típica que se compra igual un colgante que pone Géminis. Pero luego tampoco creo tanto porque yo... A ver, ¿qué te voy a decir? A mí me pasa que es como que obviamente no creo súper firmemente en el horóscopo, pero que sí que yo me echo un novio cáncer. Yo digo, compatibilidad con cáncer. Vamos a ver ese termómetro hasta dónde sube. Hombre, yo me sé todos los horóscopos de mis exes, de los novios. ¿Coinciden en los horóscopos? Son todos de agua. Tengo ahí una maldición. ¿Qué significa eso? Es que hoy justamente quería hablar de esto. Yo soy de aire. Yo soy de aire. Sí. Lo sabe. Es que te veo, te veo. No, no lo sabía. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, pues como que son chicos con una parte emocional bastante desarrollada. A mí lo que me interesaba, entre comillas, eran chicos como sensibles. Entonces ha dado la casualidad de que todos eran, entre comillas, sensibles. Y quizás ahora ya no quiero más chicos sensibles. Ay, ay, pues todo al agua, no, todo al aire, al fuego. Si siempre me salen igual, bueno, no, me ha salido de todo en la vida, ¿no? Pero quiero decir, voy a probar otro signo, a ver qué tal, oye. Porque, quiero preguntar, no, pregunta, pregunta. No, no, quería decir, a mí todos son Libra. Libra. Uy. Es malo. A ver, ¿tú qué signo eres? Sí, déjalos. No, no, pero dependiendo de tu signo. ¿Qué signo parezco? Busco de los TikToks de ahora. No, y me he escuchado un par de podcasts. No sé, pareces así. Es que os veo a las dos muy de aire, pero seguro, ¿no? Sí. Ay, es que no sé. Es que por eso te he preguntado por los elementos del... Claro. Que no tengo ni idea de cómo funcionan. No sé, os veo como muy pizpiretas las dos, así como muy sociables. Y digo, ah, pues las dos de aire. Pero no, no. Yo es que sí que soy de aire, pero... ¿Tú eres aire? Sí. Yo no lo sé. Espera, que lo compruebo. ¿No sabes qué signo eres? Sí que sabes qué signo eres. Sí que soy aire. ¡Vamos! ¡Qué fuerte! La bruja está. Creo en el orosco. O sea, yo también. Fue fuerte. Y sabe, no lo has dicho, ¿no? ¿Qué signo eres? No, no es. Esto ya es más complicado. Bueno, no está complicado porque solo hay tres, ¿no? Es un poco como... Claro. Échale, échale. Vale, vale. Voy a decirlo muy a lo loco. No, no va a ser, no va a ser. ¡Qué mal esto! ¡Me encanta! Voy a decir Géminis y Libra. ¡Casi! Yo soy Géminis. ¿Eres Géminis? Y yo soy Sagitario. Sagitario no es de aire, cariño. ¿Cómo que no? Pero es que me pone que es de aire. No, Sagitario es de fuego. ¡Chica! Que me he hecho mal. Me he hecho mal. Vaya. Pero, a ver, ¿seguro? Seguro, seguro. No, pero me refiero... ¿Qué día naciste? Sí, ¿qué día naciste? Seguro que eres Sagitario. El 27 de noviembre. Sí. Sí, que eres Sagitario. Ahora que decimos esto, yo me rayé un montón. Es que lo tengo aquí apuntado. Porque hubo un momento que la NASA, de repente salió, que es el Ofiuko. El Ofiuko. Sí. Siempre me lo preguntan, en plan, Ofiuko es una mierda. Es como, Plutón sigue siendo un planeta, Ofiuko no existe. Es que same vibes. Da igual. Pero fue como, mierda, que ahora soy Ofiuko. Ahora estoy. Pero tú piensa que si siempre toda la gente Sagitario es de X, si se mueve, toda la gente Sagitario seguirá siendo de X. Así que da igual. No sé, yo fue un momento de crisis existencial. No, no, fue crisis, fue crisis. Pero la mayoría de Sagitario, la mayoría de gente que le gusta la astrología son en plan, toda una mierda. Nadie lo pone. O sea, tú vas a, yo qué sé, a la Casa Libro, a ver libros de astrología y no sale ninguna parte. Es que, aparte, tiene un nombre de mierda, que es Ofiuko. Ya. Me suena a pájaro. Sí, no sé. ¿Es un pájaro? ¿Es un pájaro? No, no, no suena a pájaro. No te imaginas. No, no es un pájaro. Suena, suena. Suena a pájaro. Es que son todos mitos. O sea, es un mito. Pero ni me acuerdo. Es que lo vi y dije, never happened. O sea, no creo en las hadas. Fuera. Y tú, Charas, ¿qué eres? Soy Scorpio. Ay, Scorpio es de los más odiados, ¿no? Sí, sí. Junto a Géminis. Estamos aquí las dos más odiadas del horóscopo. Sí, es un poco... Pero, ¿y eso por qué? Es que yo fui a raíz de que se puso de moda otra vez el horóscopo y me di cuenta, coño, que soy una mierda. Soy una mierda. Es como, oh, qué bien, soy cáncer, soy virgo. Es que eres una mierda según para qué signo. Igual que me dices, si eres agitario, Libra te viene fenomenal. Es un signo con el que va muy bien. Piensa fuego y aire, al final va bien, ¿no? Claro. Géminis va... O sea, no tienen buena fama porque sois un poco doble cara, pero... Hombre, que si lo es. Espérate, acá apaguen las cámaras. Y sale el Mr. Hyde, ¿no? Y Scorpio es como demasiado intenso. Es gente como que... Vale. Que bueno, como es complicada. Pero hay otra gente que los Scorpios son fabulosos porque también es intensa o porque sabe llevar esa energía. Claro. Y tú te sientes a gusto diciendo, soy Scorpio. Yo no parezco tan Scorpio. Es que te iba a decir que pareces cáncer. ¡Ay! ¡Qué mona! Jolín, me está costando entender. Es que mi padre es cáncer. No sé, lo veo majete, pero... Cáncer son como bebés amorosos que hacen cosas, ¿no? Si es un poco en plan, no me chilles, soy un bebé. El meme este de... No me grites. De acuerdo, vale. ¿Esto os condiciona mucho a la hora de tomar según qué decisiones dejáis que os...? Yo no. 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 ¿Lo sabes separar bien? Sí. Vale. O sea, mucha gente me lo pregunta. En plan, ¿nunca saldrías con un chico que es tal? Y bueno, primero que la gente que realmente está como muy con la astrología diría, por tener el sol en X, no me dices nada, tendría que ver tu carta astral. Claro. Y por otra parte es como, bueno, quizás eres, yo qué sé, Aries y eres una persona con mucho ímpetu, pero has sabido llevarlo con los años. Es que nunca se sabe. Quizás eres un bebé, pero has aprendido a no serlo tanto. A no ser tan bebé. Exacto. Así que es un poco como tú lo lleves. O sea, todo se puede tratar. Vale. Vale, vale, vale. Si vais al psicólogo, chicas. Si es un Géminis que va a terapia, pues para adelante. Va a ser. Genial. Entonces, bueno, pues yo ya está, ¿no? Puedes mejorar, Paula. Vale, bien. Lo llevo mejor, ¿no? No es que de verdad. Entrate en TikTok y poned Géminis. Es que es increíble. Sele cada perla. Yo recuerdo hace unos años, es que me lo he guardado, pero me dejaba llevar mucho, esto en Facebook con 11 años, ¿vale? No ahora. Estas cosas que ponía, los signos en la cama, los duros contra el muro, Aries, Capricorni, Sagitario y Acuario, los perfectos amantes, no sé qué, no sé cuántos, los Seré la Bella y la Bestia juntos, Géminis, mi Géminis, Libra, Leo y Tauro. O sea, a mí me encantaban estas mierdas. Bueno, es que yo siempre me lo leía, el horóscopo, leía el mío y el de la persona que me gustaba. Claro, es que siempre es eso. De hecho, es una gran forma de saber que a alguien ya no te gusta, es que ya no le miras el horóscopo. Sí, totalmente, totalmente, ya lo dejas de mirar y ahí dices, esa persona ya ha pasado a formar parte de otro capítulo de mi vida. Exacto. Totalmente. Es que es un gran, ya no te miro, ya no te miro el horóscopo, ya no eres nada. Ya no formas parte de mi vida, no, no, totalmente. Yo es verdad, lo miraba muchísimo y además me encantaba mirarlo porque te ponía, por ejemplo, tienes que quedar esta tarde con tu novio porque va a pasar algo especial. Y yo, qué novio, qué novio, dónde está. ¿Dónde está mi novio? A mí me gustan los horóscopos que decían, si estás soltera, si tienes pareja, digo, bien, gracias. Eso lo hacían muy bien la Bravo, creo que lo hacías. La Bravo creo que sí que lo hacías. Bueno, es que el horóscopo de la Bravo. A mí me gustaba el de la Vale porque era como un poco picantón, en plan lo típico que eras como preadolescente, decías, tú mirando así. Leyéndolo a escondidas. Y el de la loca también, en plan, uuuh. Bueno, el de la loca. Esa revista yo me la consumí. Es un next level. Sí, sí. Cuando me la compraba era como, uy, estas páginas que no las ve a mí mal. A mí me hace mucha gracia porque justo estaba mirando tu Instagram y hay uno que me gusta muchísimo. Lo voy a leer, ¿vale? Vale. Ay, coño, que lo he impreso muy mal. Espera, ¿qué pone? Géminis y Sagitario. O sea, tú y yo. Sí. La pareja de intensos. Realmente dos de los signos más insoportables del Zodíaco si están poco equilibrados. Totalmente. Géminis siempre empieza nuevos planes y tiene ideas increíbles. Pero es de aburrirse rápido y Sagitario es de hacerse levantar y hacer esos planes. Son capaces de darse marcha de forma recíproca y eso es genial. Y es que 100%. Somos nosotras dos. O sea, estamos aquí porque Paula tuvo la idea y yo soy pesada como el coño. Exacto, porque si no fuera así, yo es que me aburro enseguida. Es que, tía, a mí lo que me pasa es que yo me leo. Tus memes digo, me cago en la hostia. Literal. Ha vuelto a acertar, me cago en la hostia. Yo además es que los tengo que leer todos porque digo, ay, a ver. Y a veces digo, ay, qué rabia, a mí me ha puesto el otro. Yo quería ser este, pero pienso, pero es que no, es que soy el que me ha puesto. Pero es que aparte, ¿cómo funciona la cabecita? Que como que te hace conectar realmente, aunque no seas. Con esa, sí, te entra como un... Sí, vinculas ya, lees el texto y dices, sí, es que soy yo. Claro que sí. ¿Cómo lo oyes cada post? Dios, cómo ideo. Es que, claro, habéis cogido uno que es más o menos normalito, pero yo tengo algunos horóscopos. El último que hice queda de uno de mis vídeos favoritos de internet, que era Tania Acroyoga. Es que, bueno. Es que me lo he visto tantas veces. Mejor vídeo de internet. Contexto, era un señor que está en Australia. Sí, es un Callejeros Viajeros, pero de Telemadrid. Y es una chica que se llama Tania y que hace acroyoga y que te cuenta su vida en Australia, creo que en Sydney. Y es un vídeo que yo recitaba con mis amigas. Yo tenía una amiga muy pesada. Desde aquí un beso a esa amiga. Y me decía todo el rato, tía, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y es la primera vez que he hecho un meme con vídeo. Y ha ido súper bien, porque es que esta señora es graciosísima. Puedes recitar un trozo. Sí, me acuerdo. Es que hay muy buenos. Es que son increíbles. Que me voy a casar yo. Que Cartier me dio el anillo. Si tú piensas que te va a pasar, es cuando te pasa. Es cuando te pasa. Y tú, hostia, aquí hay contenido. Es genial. Bueno, ya con su anillo de Cartier, que no se casó, pero lleva su anillo. Es fantástica. Es fantástica. Claro, y entonces lo que haces es que de toda el parte del reportaje vas cogiendo partes y las ligas. ¿Y cómo haces eso? Pues me lleva un tiempo. O sea, la cosa es que yo, cuando empecé la cuenta, pensé, yo domino tanto. O sea, lo puedo llevar tan al absurdo que lo puedo hacer con cualquier cosa. Por eso es uno de panes. O sea, es que yo creo que mi magia es que yo hago lo que las otras cuentas que no hacen. Porque yo qué sé, hay muchas cuentas del horóscopo es, yo qué sé, personaje de élite. Que esto sí, bueno, vale, guay. Pero qué frase de Tania Croyoga eres según tu signo, solo hago yo. Creo que es como mi monopolio. Pero es que es magia. Yo creo que juegas... Es la gracia. Sí, juegas muy bien con la cultura pop. Y sobre todo también puede ser que conectas mucho con el público de España, por decirlo así. Sí, sí, sí. Porque al final memes como este, bueno, lo se puede entender también en Latinoamérica, pero me refiero que quien conecta realmente con este tipo de memes es la gente que ha visto ese programa. No, no, totalmente. Y aunque me sigue bastante gente de Latinoamérica, porque ahí la astrología además lo hiperpeta, sí que a medida que he ido haciendo más vídeos como más tal, o más de cosas de aquí, como más locales, que a mí me encanta el meme local, sí que la gran mayoría, el 90% de mi audiencia es española. Y de hecho, yo a veces me busco en Google, porque soy esa persona que se busca a veces en Google. Pues obviamente hay que buscarse. Como debe ser. Y vi, si no me busco no veo estos artículos que me hacen, y vi que salía en el diario de Sevilla y que me ponía que era como una cuenta como muy ibera, como muy española. Y yo, madre mía, qué susto. De repente haciendo... De repente la cuenta hispana. Estarás haciendo más por la Unión Española que Vox. Joder. Yo de repente en plan... Qué partido político eres. Hice de políticos, ¿eh? Sí. Lo hice un montón. Sí, ese es de 2020, puede ser. Sí, este lo hice como muy al principio. Sí. Que es que además que los sueños de los políticos podría hacer otro, ¿eh? Pero es que además puse muchos de Vox y la gente se me cajo un montón. Pero la gracia es que te toco como chungo. Diciendo esto, ¿la gente te escribe? En plan, eh, no me has acertado. Sí, muchísimo. Rabiosa. Sí. Sí. Pero cada vez menos, ¿no? Porque creo que al final ya voy acotando y la gente que... Y la gente ya se lo toma como un meme. Porque claro, es que yo al final sí que le veo cierto paralelismo con la realidad. O sea, sí que veo como que, eh, da con cada perfil, pero también lo veo mucho desde la perspectiva de, es una cuenta de memes. La gente lo entiende. Exacto. Hay mucha gente, o sea, hay mucha gente en internet y hay mucha gente que no lo entiende. Y yo a veces creo que la gente entiende cómo yo hablo y cómo yo hago las cosas y luego te das cuenta de que hay 20 personas que es como que no lo entienden en absoluto y se enfadan contigo. Pero bueno, me han caído más hostias por otras cosas que por... ¿Que por este tema? Que por este tema, sí. Me han caído más hostias por, yo qué sé, por poner algo en plan un poco feminista. ¿Qué dices? Bueno, no sé por verdad por qué nos sorprendimos. Lo típico. Bueno, ya. Claro. Vale. Pero bueno, sí, sin más, eh. O sea, yo qué sé. O ya ni les contesto. Y gente del sector que se dedica como súper serio a esto, de hecho, oye, ¿te estás mofando? Sí, 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 un montón. ¿Sí? Sí, de hecho... ¿Alguien famoso? Es que no puedo decir eso. Vale, vale. Pero hay una persona del mundo astrología que me tiene bloqueada y me enteré que es porque me tomo demasiado... o sea, me bloqueo porque me lo tomo mucho a risa. Y entonces como, bueno, chica... ¿No os lo puedes decir después? Claro que lo digo después. ¡Qué fuerte! Pero es eso, como que miraron un meme y en plan, qué raro, no lo puedo ver. Y luego veo en plan, no puede ser. No puede... ¡Ostras! En plan, jo, podríamos ser amigas y... ¿Es una chica? No he dicho nada. Bueno, esto luego lo vamos a saber, que tenemos aquí... Hombre, la charlita que se viene después. Pues es que, ¿sabéis qué? Me acabo de acordar de que una vecina de mi abuela era tarotista. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Ahora acabo de conectar. A ver si va a ser ella. ¿Y qué tal? ¿Era una persona? Sí, era maja. Mi abuela siempre decía, mira, ahí va la del tarot. La del tarot. Sí, que salía en la tele y... ¡Ah, qué salía! O sea, que era famosa, de verdad. Sí, sí, salía en televisión y... Pero en canales de estos... Sí, a las 3 de la mañana. Sí, exacto. Sí, salía en la televisión. Ojalá déjame esto. Y mi otra abuela iba a que le echaran las cartas. Bueno, y mi mejor amiga. El otro día fue que se las echaran. Me dijo, cuesta 70 euros. Y yo, ojo, ¿eh? Porque te predica... Bueno, te predica, como que te ve hasta dentro de 5 años. Y yo, coño, es lo que a mí me interesa. Total, total. No, de hecho, yo te lo digo mucho. Mi abuela estudia astrología en plan... Hace cursos, le flipa, me envía vídeos de YouTube. Está súper in. O sea, tu abuela está orgullosa, ¿no? De ti. Mi abuela está muy contenta, sí, sí. Hubo un momento que me dijo en plan... Porque mi abuela publica en Facebook como lo que va a pasar en el mes. Y me dijo, por casualidad no me copias. Y yo, no te copio, abuela, otras cosas. La abuela se puso celosa. Sí. Hombre, es que ahí hay un... Hubo ahí, ahí. Pero claro, era en plan, mira, le envié el contento y mi abuela, ah, bueno, vale, guay. Claro, porque es... Pero vaya, vaya... Joder, con la abuela. Competencia entre abuela y nieta, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Pero bueno, luego ya guay. Porque además ella lo publica... Porque mi abuela es guiri, mi abuela lo publica en inglés. Y yo, claro, porque no puede leer lo que yo pongo, pero es que no tiene nada que ver. Mi abuela es guiri. Me encanta. Sí. En plan, bueno... Me encanta. Si entendieras español, pues quizás te enterarías un poco y verás que no te copio. Abuela, métete en Google Translate, coño. Qué mona. Ay, qué gracia. Es que os voy a decir, yo vengo aquí, o sea, quiero hablar de morbo de horóscopos y quiero saber para vosotras cuál es el peor horóscopo, en plan... Biff entre horóscopos. Claro, es que yo tengo ya un running gag, que es que yo lo digo abiertamente. Tuvo un ex muy chungo y utilicé un poco su signo como para hablar de lo malo, porque lo tenía muy reciente. Vale. Y ya es como running gag, en plan, siempre hablas mal de tal signo. Así que... ¿Cuál es tu signo? Piscis. Piscis. Hombre es piscis. Hombre es piscis. ¿Quién es piscis? Pedro Sánchez. ¡Ostras! Pedro Sánchez. Pues así va el país. Pedro Sánchez. Todo porque es que... Es que, coño, si fuera escorpio sería otra cosa esto. Uy, uy, no, ¿eh? El de Vox seguro que es escorpio. No, es Santiago Máscara y Sáries. De repente es cáncer, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Es que además hay muchos piscis en presidentes de España. En plan, Aznar también era piscis. Felipe González. Es que así va España. Así va España. Es que yo creo que te he apuntado. Así ha ido. Felipe González no era piscis, perdón. El primero, Suárez, también era piscis. Me gustaría saber los dictadores que eran. Dictadores sí, me los sé todos. Por favor, Hitler, ¿quién era? Todos son de fuego. Es que obviamente que son de fuego. Hitler era Aries. Bueno, estaba entre Aries y Tauro. Que es el demonio, ¿no? Aries. Sí, ¿no? Un poquito. Bueno, hay una peli. Hay una peli maravillosa. Es que este tema me encanta. Hay una peli de los 2000 que os recomiendo mucho que se llama. Bueno, recomiendo mucho, no. Envejecido fatal. Que se llama El diablo con el diablo. Se llama en castellano, en inglés es Be Dazzled. Que es una peli que estaba Brendan Fraser cuando Brendan Fraser hacía pelis. Que era monísimo. En su época la momia que estaba muy guapo. Y hay un momento que, bueno, la peli va de que el demonio le concede deseos a cambio de su alma. Y al final de la peli le dice, bueno, voy a cumplir 6.000 años el día de mi cumpleaños. Dice, el 16 de noviembre cumplo 6.000 años. Luego investiga y se ve que hay un señor en Estados Unidos que se puso a buscar ahí todas las fechas. Y Satanás cumple mi día. Satanás es Scorpio. Tienes de... ¡Hola! That's dark. Claro, y luego en Géminis somos los peores. Es que hay gente que luego tiene un... Bueno, pero Satanás... ¡Un rípulo! Satanás no es tan malo que si hace su trabajo castiga a los malos. O sea, no es malo por definición, ¿no? Bueno, visto así. Pero era un poco rebelde, ¿no? Era un poco tontorrón. Era muy listo, de hecho, ¿no? Sí. Más que tontorrón. Y muy guapo, ¿no? Claro, es que yo creo que Satanás es guapo. No, si al final... No hay que ser escojo. Además, como que es como siempre lo... El malo siempre tiene como pluma. Satanás siempre tiene un montón de pluma en la mayoría de cosas que hace. Y como muy sexy. Es verdad. Justo me estoy... Bueno, no, mentira. Justo me estoy viendo Sandman. Vale, Sandman, sí. Sí, bueno, que viene de un cómic. Sí, exacto. Los malos son... Guapísimos. Es que me los hago a todos. Y los buenos son... Tipo Eduard Kulen, todos paliduchos, como que así. Ay, bueno, pero... Es que claro, ahora cualquier serie ya la estoy relacionando con el horóscope. Es como... Bienvenida a mi mundo. ¿Qué querías preguntar, Eduard Kulen? No, no, no. ¿Qué personaje de Crepúsculo eres según tu horóscopo, sabes? Entonces ya... Tú ya podrías... ¿Por qué no lo he hecho? Es verdad. Porque ya quizá igual está más... Está un poco ya... Está ya un poco... Visto. Sí. Es que tú eres más original. ¿Vela sería...? Es que no tiene ni chicha ni la mona pistis también, ¿no? En plan... Estáis de caída... Pistis. Es que no... Menos mal que no somos pistis. Los estaría rompiendo en dos ahora mismo. Es cuando las dos hemos nacido en marzo y calladas. Nos estamos inventando. No, yo, Sagitario. Qué fuerte, qué fuerte. Pero sí, sí. Yo creo que sí que los malos, Scorpio ahí, que es como un poco... ¿Y algún otro dictado? Sí, Mussolini era Leo. Lo veo completamente. Frank, Corea Sagitario. Mi rey. No, no podemos decir esto. No, no, corta, corta. Corta, corta. Pero sí, sí, todo es de fuego. Todo es de fuego. Algo hay ahí, ¿eh? Algo hay ahí. Algo hay ahí. Bueno, gente muy pasional. No, no, sí, sí. Le ponía en pasión, desde luego. Madre mía. Guau. Guau, sí, sí. ¿Qué horoscopo sería este programa? O sea, este podcast. Pues como he dicho, tiene que ser de aire. Quizás lo pondrían entre Géminis y Libra, así como en plan... Qué bonito. Los Géminis a mí me dan un poco de pichipacha, ¿eh? Bueno, es que tenemos una doble cara este podcast, ¿eh? Es un poco de todo. Pinta de una manera, pero luego... Que los Géminis son un poco así, en plan, saben de todo, un poco. Es gente como muy culturizada, pero como no profundizan. Saben mucho de muchas cosas. Es que por eso me hice periodista, es que tal cual, tal. Soy así. De todo y de nada. Luego Capricorni yo no conozco a nadie. Ostras, yo tengo muchos amigos. Yo conozco a muchos amigos Capricorni. Sí, bueno, y muy bien. Para mí, muy bien. Sí, yo para mí también. Sí, y es gente... Bueno, gente estable, como todos los signos de tierras, como gente a la que puedes confiar. Más que un Géminis. Y, a ver, hablando también de los horóscopos, pero vamos a salir un poco del tema de... En vez de hablar de tanto horóscopo como tal, ¿por qué crees que ha vuelto esta moda? Hay muchas teorías, hay muchas teorías. Yo empecé porque, bueno, al final las modas son cíclicas, ¿no? Y el horóscopo viene de Mesopotamia y hay momentos históricos en los que lo ha petado más. Cuando, yo qué sé, en el medievo no lo petó, porque con la iglesia católica esto es pagano. Claro. Pero yo qué sé, en los años 60 hubo un boom de la astrología y había un montón de canciones en plan The Age of Aquarius, y hay un montón de referencias también. Porque, bueno, también como que hubo un descenso de las creencias en la religión convencional y normalmente eso hace que crezca todas las cosas que están relacionadas con el paganismo. Y también hay momentos que como crisis existenciales o crisis de valores, y ahora, después de la pandemia, pues crisis existenciales, crisis de valores, también como ha estado muy relacionado con las mujeres. Ahí también te queríamos preguntar sobre ello. Claro, sí. Ahora que se está como revalorizando cosas que nos gustaban y nos gustan a las mujeres, con toda la generalidad que eso implica, ha vuelto el horóscopo también un poco por eso. Es como, bueno, si vamos a revivir todo lo que estaba mal visto y ahora lo empezamos a ver bien, ¿por qué no el horóscopo? También estamos en una época un poco de revivir todo lo nostálgico, ¿no? Puede ser que también por ello. Y hablando, has comentado que el horóscopo está muy vinculado al público femenino, a las mujeres. ¿Esto viene de porque el horóscopo antes estaba en las revistas y quién consumía revistas en las mujeres? O tiene también otro... Era como un poco espiritual, ¿no? Un poco brujerío. Claro, es que hay muchas teorías en todo esto. Hay muchas teorías. Claro, como no hay una verdad en esto, hay como bastantes. Sí hay una parte de que también se relaciona la feminidad con todo esto que tiene que ver con mirarlos hacia adentro, entender nuestros sentimientos, que eso ya de por sí la masculinidad, digamos, más tóxica, no se acercaría. Le cuesta. Por definición. Y bueno, la parte esto sí de las brujas, de los poderes también. Y lo de las revistas también hay una parte de que se ha querido poner las revistas, más que el hecho de que, ¿cómo decirlo? Que se puso las revistas porque las revistas consumían, estas revistas consumían mujeres. Y no es que... Exacto. Y luego eran plan, que también decían que era como una forma de controlarlas y esto, pero bueno, luego se ha visto lo que se ha visto. Pero sí que está muy relacionado y sí que se ha seguido poniendo en capié, pero de todas formas en los periódicos convencionales sigue habiendo sección de astrología. Es curioso si lo piensas. En plan, es como una nociencia que está dentro de noticias reales y de repente metes esto que es como muy... Sí, y que España, aunque sea un país ládico, ya me entendéis, hay mucho, o sea, al final, en la vida es católica hasta la orden del día. Y la gente igualmente no es como que es totalmente... Sí. Porque me refiero, yo en esto pongo mucho de ejemplo, por ejemplo, mi abuela, que es una persona que ya es creyente, pero a la vez es como que no lo ve... O sea, no tiene por qué desvincularse de la religión. Es que, por supuesto. O sea, lo pueden convivir ambas, ¿no? Estoy súper de acuerdo. Y de hecho, partiendo de la parte de que la gran mayoría de científicos han sido creyentes durante la gran mayoría de la historia, o sea, que tengas una parte que te guste o que te creas algo, no te quita de que no creas lo que es en la medicina moderna. O sea, no... Pueden convivir, sí. Pueden convivir, exacto. O sea, a mí el horóscopo me suena un poco como la religión. En plan, en vez de justificar tus actos de... Wow, hoy es una persona muy mala y me he portado mal, vas al horóscopo y pone... Bueno, hoy no era tu mejor día. Y tú, ¡Ah! Eran los astros, coño. No era yo, que soy subnormal. O sea, a mí me... Puede ser que también el horóscopo sea como muchos... La vía de escape de... Sí, como la vía de excusas, por decirlo de alguna manera. Sí. Como la religión de la generación Z. En mi caso, Sagitario. Dice que es como un signo así como muy fuerte, como que muy peleón, muy tal. Y es como... No soy yo que debería ir a terapia. Es que es mi signo, ¿sabes? Es que soy... Soy Sagitario. Soy Sagitario. Si alguien dice eso, o sea, quiero decir, tú puedes ser un signo y ser un capullo. Ser una persona con muy poca empatía. Total. Eso no te lo quita nada. Sí, sí. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Pues nada, amiguitas, nos quedan diez minutos. Sí, nos quedan diez minutitos. Ir para... Las secciones, ¿no? Sí. Vale, yo había preparado una dinámica que sé que estamos dando muy por culo con esto, pero no mires. No mires tu guión. No miro, no miro. Te he preparado algunos famosos. Me encanta esto. Me lo hacen un montón y me flipan. Es que es increíble. O sea, es que a mí me encanta adivinar cosas. Y aparte como que no tienes que hacer sumas, restas ni nada. Es como... Mira, yo me dejo llevar. Exacto. Vale, voy a decir famosos y tenéis que decir qué horóscopo creéis que es. ¿Vale? Y la gente que lo ponga en comentarios o haced lo que os dé la gana. Rosalía. Eso sí que lo sé, ¿es Libra? Yo también lo sé, porque es que soy muy fan de Rosalía. No, y le hicieron una tarta por su cumpleaños que ponía Libra Baby. Sí. No estoy informada. Es que claro, es que está muy de moda. Exacto. Ay, no sé. Iros y ser amigas. Dejadme mi aquí. Pues ojalá, la verdad. Si fuera 2017, seguro que te contestaba las stories en 2017, Rosalía. Era muy divertido. Qué fuerte, Rosalía. Vuelve a contestarme las stories. Vale, Damiano, de Moneskin. Sí, Moneskin. Moneskin. Capricornio? Sí. Es que creo que lo miré, ¿eh? Lo siento. Es que... Podría haber dicho que no, que lo siento. Ya, ya, es que encima, humilde. Sí, sí. Kris Jenner. Es que le pega muchísimo. Kris Jenner. Yo cuando lo vi dije, reina. Es que lo sé de... Sé los horóscopos de casi todas las Kardashian, ¿eh? En plan, Kim es Libra, Kylie es Leo, Kendall es Scorpio. Esta persona. Es que es una pasada. Tiene un máster. Justo le has dicho la que no sabe. Pero justo me has dicho la que no sé. No sé, Leo también podría ser. ¿Tú qué dices? Acuario. Este Scorpio. Que le pega muchísimo. Le pega un montón, le pega un montón. O sea, yo cuando lo vi fue como... Just, o sea, just. Es verdad, es verdad. Vale, siguiente. Y estoy diciendo todo el clan Kardashian menos ella. Camilo. Camilo. Eh, de Camilo. Joder, es que Camilo me sabe mal, ¿eh? Me da tan igual esta persona. Que es que no lo sé, no lo sé. Cáncer. Es que es un ñoño. Es que creo que ya sé cuál es. Es pistis. Es pistis. Obviamente porque es un mierda. Yo ya lo tenía sumido. Solo hay un buen pistis en esta vida y es Bad Bunny. No sabía que era... Sí, sí, sí. Vale. Típico en plan chico con muchas emociones. En plan Bad Bunny. Mora también es pistis. Que es así como en plan... Ay, bueno. Soy de la calle, pero tengo los sentimientos. Vale, siguiente. Belén Esteban. ¡Hostia! Muy buena, ¿eh? Buah. No lo sé. No lo sé. Yo no voy a decir nada. Yo calladita. Belén Esteban podría ser Aries, ¿no? Por signo, pero quizás luego también es pistis. Voy a decir pistis. ¡Eso es Scorpio! ¡Wow! ¡Otra Scorpio! ¡Madre mía! ¡Otra Scorpio! ¡Madre mía! Es fuerte, ¿eh? Me encanta compartir esto con Belén Esteban. Y el último, Risto Mejide. Es Scorpio. Esto sí que lo sé. Y Laura es Aries. O sea, esta persona. O sea... Sí, sí, sí. Es Scorpio. O sea... Bueno, pues ya está. Es que es lo que yo hago en mi tiempo libre. Ahí, todo el día. Y ahí. Que no me mire el ordenador mientras trabajo. Yo realmente estoy en plan... Vale, pero ¿qué signo es? Es como el peor Scorpio que puede haber. Además, como que... Al ver Rivera también es Scorpio y como que tiene la misma energía Risto y él en plan... Sí, es un poco... Es un poco ciudadano. Un besito nos mandamos desde aquí. Vale, pues luego... Yo no sé si puedes hacer mucho con esto. Yo no sé. Vale. Pero... Nos queda ahí un poquito. Porque no sabemos cómo funciona. Entonces tú sabrás más que nosotras. Yo soy un poquito, sí. Tenemos las cartas astrales de Paula y mía. Entonces... Sí. ¿Tú puedes decirnos algo de aquí? Os puedo decir cositas. Vale, aquí tienes el nombre, ¿vale? Vale, vale. Bueno, es que... Tengo miedo. Vamos a ver. Yo he visto tu carta astral y... Vaya cuadro. Soy un cuadro. ¿Por quién empiezo? Con quien quieras. Empieza por Sara, que le hace mucha ilusión. Venga, Sara. Yo me he dicho que es un cuadro, así que mejor. Bueno, bien, bien. Vale. Joder. Estás mal. Estás mal. No, no. Pero está bastante bien, la verdad. Estoy equilibrada. No. No. Lo siento. Eres una puta loca, el coño. A ver, tienes la luna y el sol en Sagitario. Es muchísima intensidad, pero me parece que está como súper bien, la verdad. Tengo que aguantar todo. Tienes mucho fuego, tienes mucho aire, pero no tienes casi nada de lo otro. Es decir, mira, te lo enseño para que veas el dibujito. Tienes todas tus planetas. Están en una parte y se olvidan de todo lo anterior. Es decir, que de lo que eres, eres mucho. Como cabezuda, ¿no? Para allá. Es como puede afectar a los compañeros de trabajo. Digamos que, yo que sé, que eres una persona muy aventurera, ¿no? Como típico de Sagitario, de fuego, pues lo eres muchísimo. Y no tienes como otras virtudes. Solo lo eres esto y mucho y lo tienes a un nivel muy fuerte. Y que además tienes la luna también en Sagitario, así que... Amiga. Sí, sí, dame la mano porque... O no. Pero bueno, también, no sé, o sea, eres súper Sagitario. Eres como Sagitario por dos. Además, como sientes también en Sagitario... Pues que no... ¿Puedo enseñarla en cámara? Sí, enseñarla en cámara. Ay, coño. Esto es bastante privado esto, ¿eh? Bueno, estoy enseñando los planetas. Sí, sí. Vale. Pues si quieres ir con Paula... Vale. Mira, tú estás mucho más equilibrada. Mira el dibujito. Vale. El dibujito es... Es que en la comparación de los dos, ¿no? Ella tiene un poquito de todo. Sí, sí. Un poco una estrella, ¿no? Hace ahí. Una estrellita, sí. Pero luego es muy gracioso porque tienes cero agua. ¿Qué significa esto? Que quizás lo que tendrías, tienes mucha tierra. Tienes muchísima tierra. Tienes la mitad de tus planetas están en tierra. Y tienes cero agua. ¿Y eso, amigo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Por favor. Significa básicamente que, bueno, que tienes una parte de ti que no la tienes nada cultivada y tienes otra que la tienes muy, muy cultivada. Y quizás deberías como bascularte. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Vale. La parte que tienes mucho es de tierra. Quiere decir que, pues, si eres una persona que tienes como que tu realidad es la realidad palpable, que entiendes las cosas por las cosas objetivas, por las cosas que ves. Y te dejas guiar mucho más por la razón como tal que por el agua, que es la emoción, que es como que, digamos que te la pararías. Es en plan, si tuvieras que hacer, que decidir algo, lo verías de una forma mucho más fría y no dejas que la parte emocional esté presente en tus decisiones. Pero que soy muy terrenal. Eres muy terrenal y eres bastante así. Vale. Entonces, quizás tendrías que ver en plan, oye, pararte y decir, vale, ¿qué siento yo sobre esto? En lugar de ver las realidades como tal. Cómprate un diario, hija. Bueno, y luego tenés la luna en Virgo, que eso también hace que eso que seas una persona muy organizada, que seas una persona también que todas las emociones también lo ves de una manera fría. Yo también tengo la luna en Virgo. Ay, mira. Mira. Y es como que toda la emoción se va a la parte que es Virgo, que es la barriga. Así que a mí me dijo un amigo en plan, puede que tengas problemas estomacales. Mira que te he dicho yo antes de la barriga. Coño, me dice, voy a explotar. Pues toda la parte de tus emociones, según la astrología, pues va a tu barriga, que es la parte, los intestinos los lleva a Virgo. Entonces es como... Es que Virgo está aquí, claro. Yo por eso como tantos. Es que todo es culpa de Virgo. Los donetes, la culpa de Virgo. Vale, vale. Y bueno, esto es así, un poco por encima, cuatro cositas. Me encanta. Muchas gracias. Así que nada, chiquis, si queréis que os lean el horóscopo, ahí la carta astral, pagando. ¿Eh? Para esta persona. Eso. Yo no, no, no cobro, no cobro. No cobras si una persona te escribe el M. No, pues no lo hago directamente. Ah, no, así no. Hay que hacerlo aquí. Es que como me llaman tanto que soy una, ¿cómo se dice? Que estafo a la gente. Digo, no, pero es que yo estos servicios no los hago, yo hago memes. Claro, tú haces memes. Claro. Y además como que siento que debería estudiar, pues hay que estudiar muchísimo. Entonces como que siento que debería estudiar mucho más para hacerla bien, bien del todo. Claro, claro. Pero, así que no sé, si me meto en un curso de astrología, pues es que aún me sentiría un poco mal, no sé. ¿Impostora puede ser? No. Sí. Pues no. No. Nosotras te animamos. Tú si te lo sacas, te vienes de aquí. No, mira, soy astróloga de verdad. Hombre, una chica con dos másters doble. Hombre, un máster en teoría del cine, o sea, quiero decir. Mira, se aplica de alguna manera. La película que me he montado un poquito. Sí. Tenemos que cerrar el podcast porque nos están echando. Pero, momento de autobombo de charas, así que sí, por favor. Venga. Tus redes. Mis redes. En todo momento, arroba, charcastrology, todo lo que queráis. Es que no vendo nada, ni hago nada, simplemente seguidme. Es fantástica seguirla y eso. Y empresitas, venga. Venga. Que no se quede nadie. Haciendo horóscopos. Nosotros nos tenéis los lunes en YouTube y los miércoles en Spotify, en Es lo que hay. Así que nada. Y en TikTok también, Es lo que hay podcast. Nos tenemos que ir que vamos cortísimas. Que nos sacan del plato. Muchas gracias por venir, charas, de verdad. Y por leernos la carta. Te lo hayas pasado bien. Me lo paso súper bien. Ay, nos encanta. Nosotras también. Ya sabemos un poco más de la una y de la otra. Sí, me voy contenta, siendo que estoy loca, coño. Lo que aprendí hoy. Pues nada, hasta el siguiente episodio. Un besito. Chao. Y a tomar por culo. Adiós. 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 Adiós.